Para vivir en el mundo natural dependemos de nuestros cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada uno de estos sentidos reciben informaciones del exterior y envían estas informaciones para el cerebro. El cerebro entonces decide qué acción tomar. Es así que funciona en el mundo natural. Sin embargo, para entrar en el mundo espiritual no podemos depender de nuestros sentidos. No podemos depender de lo que vemos o sentimos. Dependemos apenas de la fe. Es por eso que la palabra de Dios dice que por fe andamos y no por vista. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, no importando las circunstancias, tenemos la certeza absoluta que lo que Dios ha prometido se va a cumplir en nuestra vida. La pregunta que se coloca es, entonces, ¿por qué hay personas que no ven el poder de Dios en su vida? ¿Por qué hay personas que se debilitan espiritualmente cuando pasan por una circunstancia adversa? Es sobre esto que me gustaría hablar hoy. Será un vídeo muy interesante y tengo la certeza que te va a ayudar mucho. Por eso, quédate con nosotros porque vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos permanecer en la fe en los momentos más difíciles y ver el poder de Dios en nuestra vida? Ya empezamos. Hola y que Dios te bendiga poderosamente en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, te digo que es un placer poder estar contigo en este canal, en este mensaje que te va a ayudar mucho. Si te gusta este contenido, déjanos tu like para apoyar este mensaje y así otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y si estás aquí por la primera vez, eres muy bienvenido y me gustaría invitarte a suscribirte, activar la campana, porque tenemos muchos mensajes más que vamos a subir que te van a ayudar espiritualmente. El Señor Jesús en Marcos capítulo 11 nos da la clave de cómo podemos ver el poder de Dios en nuestra vida. Cómo podemos alcanzar lo sobrenatural. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón, si no crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. La condición para ver lo imposible en nuestra vida, para alcanzar lo que es sobrenatural, para ver el poder de Dios, es que no dudemos en nuestro corazón, porque la duda envenena nuestra alma y debilita nuestra fe. Porque de la misma forma que la palabra de Dios produce fe y la fe produce vida, la palabra del mal, la palabra del diablo, produce duda y la duda produce muerte. Vemos esto en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 aprendemos la historia de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y tenían un sueño que a los ojos humanos era imposible de realizarse, el sueño de ser padres, pero Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Pero vemos que cierto día Zacarías tuvo el privilegio de poder entrar en el santuario de Dios. Y mientras honraba a Dios en su santuario, un ángel se le apareció y le dijo, No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Esta era la noticia que Zacarías había esperado toda su vida para poder recibir. Era su mayor sueño que ahora Dios dice que se va a realizar. Pero en vez de aceptar esta promesa con alegría, en vez de aferrarse a esta palabra con esperanza, en el versículo 18 dice, Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano, y mi mujer es de edad avanzada. Es decir que Zacarías miró para sus condiciones y para las de su mujer Elizabeth, porque ambos eran de edad muy avanzada, ya eran ancianos, ya no tenían condiciones físicas para poder tener hijos. Y esto acontece con muchas personas. En vez de aferrarse a la palabra de Dios, se preguntan, ¿pero cómo sabré esto? En otras palabras, ¿cómo yo podré ser curada? ¿Cómo podré cambiar de vida? ¿Cómo podré ser feliz? ¿Cómo podré realizar este sueño? ¿Cómo podré alcanzar lo imposible? ¿Cómo Dios me va a ayudar si mi problema es demasiado grande? Si a mis ojos este problema parece ser imposible. Y este es el grave problema que la persona tiene. El mayor problema que tenemos no es el problema en sí, sino el problema de la duda. Porque es este el problema que nos impide de vencer todos los demás problemas. Porque por más grande que sean tus problemas, Dios es más grande que cualquier uno de tus problemas. Pero hay un problema que tú tienes que vencer. Y este se llama la duda. Porque es la duda que impide que veas lo sobrenatural en tu vida. Es la duda que impide que veas lo imposible tornarse posible. Es la duda que te debilita espiritualmente. Cuando dejas de mirar para la condición de Dios y empiezas a mirar para tu propia condición. Cuando dejas de mirar para el tamaño de Dios y empiezas a mirar para el tamaño de tu problema. Si queremos permanecer firmes en medio de las adversidades y no debilitarnos espiritualmente, debemos luchar contra las palabras de duda. Debemos luchar contra las palabras del mal. En vez de aferrarse a las promesas de Dios, Zacarías miró para sus condiciones y las de su mujer. Y la palabra dice en el versículo 19 Respondiendo el ángel le dijo Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas Y he aquí, te quedarás mudo Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo Porque Zacarías dudó de la promesa de Dios Él salió del santuario de Dios mudo Y cuantas no son las personas que están mudas para el poder de Dios No consiguen testificar acerca de la grandeza de Dios en su vida No tienen testimonios para contar, no ven el poder de Dios en su vida Y todo porque son personas que permiten que las dudas se arraiguen en su corazón No permitas que la duda envenene tu alma y debilite tu fe Aférrate a la promesa de Dios Porque si Dios prometió, Dios va a cumplir El mal trabaja con el pensamiento de duda Porque la duda genera muerte Si quieres alcanzar lo imposible Si quieres vivir en lo sobrenatural Y alcanzar aquello que Dios tiene para ti Alimenta tu fe con la palabra de Dios Y rechaza cualquier palabra de duda Aférrate a las promesas de Dios Confía en el Señor No mires para tus problemas Mira para el Todopoderoso Fé es la certeza absoluta que lo que Dios prometió se va a cumplir No importando las circunstancias No mires para tus circunstancias Mira para tu Dios Él está contigo Y tengo la certeza que Él hará cosas grandes en tu vida Yo espero que este video te haya ayudado Y si te ha gustado Deja nuestro like Y también tu comentario sobre este tema ¿Cómo te hemos ayudado con este mensaje? Coloca abajo porque queremos saber Cuál es tu opinión Y si eres nuevo aquí No te olvides de suscribirte Activar la campana Porque tenemos mucho contenido Que vamos a subir próximamente Y que te va a ayudar espiritualmente Que Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!